Estábamos hablando de soledad, ¿y qué? No, que digo que dime la estructura de qué, cómo va a hacerme. Una letra, ¿no? Tú la vas a contestar, ¿no? ¿A tres letras? Uno, digo, no va, ¿no? Uno, escucho. Y uno, o tres, la voy a ver, la voy a decir. Ah, una que no vaya. Y ya la segunda la contestas, ¿no? Vamos a subir. Vamos a subir. Lo que salga, ¿no? Lo que salga, no puede decir que yo quiero esto y esto y esto. Porque luego, a lo mejor, en el momento, necesitas un poquito de más. Pero que tú haces un retiro. Por ejemplo, si digo. De los cuatro puntalitos que sostienen a Triana. Tú ahí vas a hacer. Contestación. Sí, sí, sí. Porque hay una vez que siempre nos canta eso. Es que lo soledad por bulería no es igual que lo otro. Por eso te digo, ya me he mirado. He estado estudiando por Alcalá, la Andonda. Te digo, al que ya nadie. Pao, me...